Les habíamos prometido abordar nuevamente este año el segmento de salud. Lo estamos inaugurando con una odontóloga, con Eliana Zubier. Bienvenida, Eliana. Muchas gracias. Y el tema que vamos a tratar hoy tiene que ver con traumatismos dentarios. ¿Qué tema? De los dientes rotos. Los dientes rotos, sí, tal cual. En realidad, bueno, muchos de nosotros en realidad estamos expuestos, sí, a lo largo de nuestra vida, a sufrir lamentablemente un traumatismo dentario. ¿Hay una edad en la que uno está más expuesto? Hay una edad, sí, la edad escolar es la que estamos más expuestos, sí, pero no todos estamos exentos de en algún momento sufrir algún accidente en la vía pública, algún accidente de tránsito, alguna caída. O doméstico el accidente. Exactamente, un lamentable hecho de violencia también, sí. Sí, entonces, generalmente los que están más expuestos son los niños en edad escolar, sí, y los deportistas, eso también. Depende del deporte de contacto o no, el rugby, hockey, sí, depende qué deporte está más expuesto o menos expuesto. Hay distintos tipos de traumatismo y no sé si depende el tipo, es la manera en la que uno debería proceder cuando ocurre. Tal cual, sí, el impacto del golpe puede dañar el diente y también los tejidos que están en la cara, afectar los labios, la lengua, el paladar, las encías, sí. Y, bueno, por supuesto, dañar también el hueso, sí, puede haber algún tipo de fractura, sí. A nivel dentario puede dañar la corona, alguno de los tejidos de la corona, fracturar la raíz, sí. O moverse ese diente, con lo cual implica un grado de movilidad, depende de ese grado, sí. Va a ser el tratamiento que va a actuar el odontólogo. O perder el diente, sí, salir fuera de la boca. Entonces, es una situación que uno no quise pasarla en realidad, pero lo ideal sería tratar de actuar con calma, aunque sea muy difícil. Se considera una urgencia. Es una urgencia y el éxito del tratamiento va a depender de la rapidez con que actuemos y de con los pasos que sigamos medianamente, aunque nos cueste, tratar de hacerlo, sí, para que ese diente, una vez reimplantado, pueda ser reinserto, sí. O sea, reinserte bien. En función de cómo deberíamos proceder en estas situaciones en las que uno quizás nunca está preparado, ¿no? Claro. En esa situación particular que vos decís que se puede perder, que puede salir, deberíamos por lo menos ver si lo podemos encontrar al diente. Exactamente, sí, encontrar el diente, sí. Primero, lo ideal, si encontras el diente, tomarlo por la corona. Por la forma del lugar que es visiblemente en la boca. La raíz no la vemos nunca. A no ser que el diente lo pierda, pero tomarlo por la corona, sí, con los dedos y llevarlo a la canilla, mojarlo, sí, mojar ese diente. Sin cepillarlo, pasarle algún tipo de jabón o detergente. Limpio y sí me animo a reinsertar el diente, sí. Siempre hablando de un diente permanente, no un diente de leche, sí. Los dientes temporarios no se reimplantan. Entonces, el diente temporario es mucho más pequeño y también tiene que ver con la edad. Pero bueno, igual la consulta al odontólogo siempre es fundamental hacerlo. Una vez que, si logre reimplantarlo, buenísimo, voy al odontólogo. Lo más anteposible dentro de esas dos horas va a depender el éxito del tratamiento. Dos horas sería la ventana que tenemos para poder actuar. Y que tengamos un éxito en el tratamiento, sí. No quiere decir que después puede no resultar, pero puede, sería lo ideal, sí. Correr al odontólogo en lo posible, sí. Si yo no animo o no puedo, no me animo o no puedo reinsertar, porque sería algo lógico también, sí. Debo seleccionar algún medio de transporte para llevarlo. ¿Qué puedo hacer? Colocarlo entre los labios y la arcada dentaria. En la boca. En la boca, sí. Colocarlo ahí dentro para que se mantenga humedecido. En su espacio natural sería. Entonces, dejarlo que esté bien húmedo y voy al odontólogo. Si no puedo hacer eso, puedo utilizar solución salina, que se llama, o suero fisiológico. Y si no, leche. La leche también es un medio de transporte. Agarro un vaso, una taza, lo que encuentre, coloco leche y así llevo el diente. Lo importante es que esté en un espacio húmedo. Húmedo, eso es importante, sí. Que no se seque. Claro, exactamente. Y bueno, y el odontólogo, así en su momento, va a trabajar. Eliana, se me ocurre, la verdad es que nunca lo presencí, quisiera tampoco presenciar una situación así, ¿no? Sí, sí, sí. Pero se me ocurre que la encía debe sangrar mucho cuando ocurre eso. Hay sangrado, sí, sí, sí. ¿Conviene poner hielo o algo por el estilo para detener el sangrado o no? A nivel de, a ese nivel interno, no. No, no, sí. Algún tipo de lesión en cuanto a labios, nariz, eso, bueno, sí. Eso está bueno, sí, actuar en ese sentido. Estamos hablando cuando uno pierde la pieza completa. Sí. Cuando se quiebra el diente. También es necesario buscar el... El fragmento. El fragmento. Si lo encuentro, estaría buenísimo. Ajá. Sí, y todo va a depender del tamaño del fragmento, ¿sí? Porque algo muy pequeñito no va a poder ser restaurado, o sea, reinsertado de ese diente. Si yo tengo un fragmento mayor o depende de ese edad, se puede unir con materiales estéticos, ¿sí? Y entonces recompongo la corona, ¿sí? Que tengo. Es bueno. Sería bueno tener el fragmento. También. Sí. Bueno, entonces, a ver, vamos a hacer un repaso de lo que estamos aprendiendo. Cuando son dientes de leche los que los chicos, por algún motivo han perdido, no se debe intentar reimplantarlo. Exactamente. De todas maneras, siempre se termina recurriendo al odontólogo para que él nos indique cuáles son los pasos a seguir. Y evalúe qué tipo de traumatismo de que se ha sufrido. Y cuando es un diente permanente, en la medida que se pueda, tratar de recoger la pieza dental, llevarlo en algún medio que mantenga la humedad de la pieza. Sí, exacto. Y bueno, si es también un fragmento de lo que perdimos, lo mismo. Lo mismo, sí. Ahí el odontólogo va a actuar en el caso de la pérdida de cuando se salió el diente, ¿sí? O a veces el diente queda, ¿sí? En su medio, pero ha sufrido una movilidad, sea leve, grave o moderada, dependiendo, ¿sí? Va a colocar un medio de fijación que le llamamos férula, para mantenerlo ahí. Eso es una colocación que va por un par de días. Le va a indicar una serie de consejos para que se cuide el diente, ¿sí? Que también de eso va a depender el éxito del tratamiento, ¿sí? Una dieta blanda, por ejemplo, que no utilice el diente, alguna serie de analgésicos o antiinflamatorios, eso también puede ser. Gracias a los odontólogos por cuidar nuestra sonrisa. Lo decimos sobre todo quienes tenemos una dentadura tan llamativa. No, sí, sí. A veces ocurre que también hay muchos niños con mal posición dentaria, entonces están mucho más expuestos a sufrir un golpe, esos dientitos están tan adelantados, el labio no cubre, el labio mortigua. Entonces, también son expuestos. Los niños, en general, digo niños, pero ahora todos los portadores de ortodoncia, ¿sí? Todos los pacientes que portan ortodoncia están más propensos también a sufrir algún tipo de lesión. Y bueno, los deportistas sobre todo, lo que se indica es el uso de un protector bucal para prevenir el, o sea, amortiguar un golpe, ¿sí? Puede producir algún tipo de fractura, pero siempre va a ser mucho menor al no uso de un protector. Gracias, Eliana. No, por favor. Muchas gracias por compartir con nosotros todo esto que sin dudas nos interesa y más de uno hemos aprendido varias cosas respecto al cuidado y la prevención que debemos tener frente a los traumatismos. Gracias. Gracias.